Acaba de terminar el pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos y en él hemos propuesto que se bonifique con el 50% en el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, a todas aquellas vecinas y vecinas que están teniendo un problema causado por el COVID, en concreto a aquellos que están en desempleo, en un ERTE o a los autónomos que han tenido un cese de negocio. En estos momentos el Ayuntamiento tiene superávit económico y ese superávit se ha originado por los impuestos que habéis pagado vosotras y vosotros, por tanto si ahora vienen maldadas parece que lo justo que es que ese dinero se os devuelva.